¡Suscríbete! 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 ¡C suebrado! ¡Suscríbete! Vamos a subir, vamos a subir. Aguante. 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 ¡Suscríbete! 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 Si llevabas eso, compi, ¿por qué veniste para acá? ¡No sé nada, mírm! ¡No sé nada, mírm! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué hago? Pues la vamos a subir al canal, chicos. La vamos a subir al canal. Nada más, porque, pues la verdad lo hicimos bien. Así que espero que la disfruten. Espero que les guste. Hasta este momento que pues ya me suicidé. Gracias. Hasta la próxima.